Lo que son hechos es que en Estados Unidos nunca, nunca se ha dado un golpe a ningún cártel, pues, de las drogas. Que allí no hay cárteles. ¿Quién recibe? ¿Quién recibe toda la droga que entra? No solo de México, ¿sí? Sino por el Pacífico, sino por el Atlántico. ¿Quién la recibe? ¿Quién la recibe allá? ¿Quién la distribuye allá? ¿Hasta el último rincón del último callejón del poblado más lejano de Estados Unidos? ¿Cómo es posible esta red de distribución de ida de la droga? Y luego la red de recolección del dinero desde el último rincón del pueblo más pequeño y alejado de Estados Unidos, de regreso. Y luego ese dinero, ¿dónde se lava? Pues se lava en instituciones financieras de Estados Unidos. Porque el sistema financiero mexicano no da para lavar esas cantidades. Estallaría. Jamás han detenido a un capo de la droga en Estados Unidos. No los hay. No los hay de verdad. No hay capos de la droga en Estados Unidos. No hay bandas de droga en Estados Unidos. No hay cárteles de narcotráfico en Estados Unidos. Si está en mayor mercado de consumo, tiene que estar el mayor, la mayor organización de distribución de droga y recolección y lavado de dinero. Eso es una realidad. No hay cárteles de narcotráfico en Estados Unidos. No hay cárteles de narcotráfico en Estados Unidos.